Ayer, como parte de las cosas en torno a la policía, al presidente se le preguntó sobre la permanencia del general Ten en la dirección de la policía y el presidente dijo en los próximos días ustedes tendrán respuestas sobre esto. Resulta que se ha hecho una costumbre ya que cada dos años se cambie, se remuevan los cuerpos militares y la policía ministros de defensa, los comandantes generales de las instituciones armadas, el director general de la policía, el director nacional de control de drogas. Eso ya se espera, se estila. Sin embargo, se ha establecido que en el caso del Ministerio de Defensa, por eso el presidente ha dejado dos años más y seguro va a completar ya los cuatro años al Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa en el Ministerio de Defensa, porque el presidente tiene la potestad de nombrar a los ministros y entonces el secretario de las Fuerzas Armadas de antes es hoy el ministro de defensa y los ministros lo pone el presidente por el tiempo que el presidente considere. Así se establece. En el caso de la policía, la policía es una dirección general. Los directores generales por igual, el presidente lo pone por el tiempo que considere. Parece que el presidente va a atender a la costumbre y va a disponerle cambios porque la respuesta que dio el presidente indica que el presidente tiene ya a un candidato para ir a la dirección general de la policía. De hecho, se mencionan tres o cuatro nombres de personas que irían al cargo. Yo pienso. ¿Es costumbre o es ley? Es ley. Es una ley. Es la ley. Pero se ha establecido que por encima de esa ley está... Se ha violado en ocasiones. No. Se dice que por encima de esa ley está la facultad del presidente de la república... De dejarlo. ...establecido en otra ley de designar por el tiempo que el presidente considere a los ministros y a los directores generales. Pero una cosa, Dani. A partir de unas declaraciones que dio el doctor Castaño, que es miembro de la Comisión de Reforma Policial... Servio Tulio. Servio Tulio. Sí, que él dijo... Porque el doctor Castaño es el gran líder. Sí. Servio Tulio es el hermano más joven. Sí, el más joven. Bueno, pues Sergio... Servio Tulio dijo aquí en una entrevista en hoy mismo que habían encontrado lo que se estaba buscando cuando designaron a TEN el jefe de policía. Que tenía el perfil, el carácter, el don de mando y que conocía la institución y estaba de acuerdo con las reformas. Entonces pienso que el presidente debe pensar... Agreguele algo más. Públicamente. En un acto importante que se hizo, creo que fue en el Centro Olímpico, el jefe de jefe, que es el español Villa, Pepe Vila, dijo esto solo se hace con TEN. Bueno, justamente... Esto solo se hace con TEN. Para eso, Ibe. Entonces, se pronuncia Castaño, se pronuncia Pepe Vila, más la gente que tiene que ver con la parte educativa de la reforma. También dice, hemos encontrado la cooperación 100% del general TEN para el trabajo que estamos haciendo. Parece que TEN ha hecho su trabajo, por lo menos, a nivel del equipo con el que trabaja. No, entonces el presidente tiene que pensar bien eso, que no invente con una gente que vaya a trastornar el curso que se lleva. No, puede ser que encuentre uno mejor. TEN lo ha hecho bien a la luz de los que han trabajado con él en la reforma. Se ha manejado bien. Pero, si el presidente entiende que eso hay que cambiar, ¿verdad? Pero la verdad es que TEN ha tenido un buen manejo con ese equipo al punto de que han salido a defenderlo públicamente. Claro, claro. Ese equipo públicamente ha dicho y ha hecho esto que estamos comentando nosotros. De manera que parece que no ha sido obstáculo para el asunto de la reforma que tenemos. Estamos en eso del 2001. Tenemos 22 años en eso. Y eso no termina. Pero vamos a ver. No termina ni va a terminar, Dani. Pues es un proceso largo. Mira.